A manera de recordatorio, mis queridos amigos, les voy a mencionar aquí cómo cambiar esta señal. Es decir, de blanco y negro de líneas hacia una señal a color. ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aplicado específicamente para cuando queremos nosotros utilizar una de estas cajas Android en televisores viejos. Es decir, convertir el televisor viejo en una especie de Smart TV. El procedimiento es bastante sencillo y simple. Estoy conectado en este instante a la TV Box Nova. ¿Por qué? Porque acá en este A5 Max ya está configurada la señal para NTSC. Entonces vamos a realizarlo. Cerremos un momento esto. El único problema que tengo yo con este control remoto es que siempre se activa automáticamente el puntero del ratón. Yo prefiero utilizar los botones. Me voy hacia configuración. Creo que es esta porque logro ver una pequeña rueda de engranaje. Me voy a preferencias del dispositivo o device preference. Estoy en este momento en display. Los colores no se pueden ver un poquito bien, pero por eso les hago ese tipo de movimientos en las cajas. Dice display. Se me pasa automáticamente a TV. Digo resolución. Y esto es lo que yo les he mencionado a todos. De forma predeterminada se va automático. Y automático generalmente es que se vaya a PAL. Ustedes tienen que ver cuál es la resolución de su país. El PAL generalmente es cuando el segundo término está en 576. Yo había dicho en mi canal de preguntas y respuestas que debería decir 512. Corrijo. Es 576. Para NTSC es 480. Pueden fijarse ustedes en el valor de la frecuencia. Ese valor está un poco más acá. Dice aquí 50 y abajo dice 59.94. En realidad es 60. 60 Hz viene a ser para NTSC. 50 Hz es para PAL. Así que grábense en esos valores. El 5 viene a ser la clave. 5 de 576 PAL y 5 de 50 Hz. Entonces lo voy a cambiar yo en este momento a NTSC. Hay un pequeño parpadeo. Me dice si quiero confirmar. Digo ok, que sí. Me voy a la home. Y voilà. Ya está a color. Es lo único que ustedes necesitan hacer. Luego de ello ustedes ya pueden desconectar su TV box. Y llevarlo hacia un televisor viejo si lo desean. No se preocupen. Apáguenlo. Al reiniciarse tiene que volver a configurarse tal y como lo ven en este momento. Si por alguna razón extraña vuelve a la señal blanco y negro. Entran de nuevo a los ajustes y vean si se quedó en automático. Si es así la ROM está dañada. Voy a hacer la prueba en este momento. Desconectemos el TV box. Volvamos a conectarlo. Y esperamos a que arranque. Aquí mismo ya se pueden dar cuenta ustedes que está bien. Está a color esta parte de Smart Box. Y está a color. Aquí podemos darnos cuenta de determinado número de cosas. Si retroceden ustedes al video van a ver que estas cajas no se lograban apreciar. Que estaban más abajo. Es por eso que yo adivinaba donde estaban las configuraciones o los ajustes. Es decir, esta rueda de engranaje. Voy a irme hacia allá mismo. Digo ajustes. Voy en preferencias del dispositivo. Display. Tradición. Resolución. Y van a ver que ya está configurado o grabado en 720p que viene a ser el NTSC. Entonces de aquí en adelante ustedes ya pueden utilizar su TV box en cualquier televisor. Funcionará ahora. Paso. 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 Gracias por ver el video.